Nosotros esperábamos que desarrollara el proceso de ingreso en el mes de octubre de este año. Y bueno, como bien explicabas, se tuvo que trasladar a partir de las condiciones que impuso a la educación general la pandemia. Como bien expresaba la ministra en la mesa redonda, bueno, el duodécimo grado culminará su docencia en el mes de diciembre. Por lo tanto, lo que se ha previsto es dedicar el mes de enero a la preparación para los exámenes de educación superior. Ya desde el año pasado se ha hecho casi como un derecho, ¿no?, de que los estudiantes tengan un mes presencial intensivo de preparación para los exámenes de ingreso. Entonces, estaríamos desarrollando los exámenes de ingreso desde el primero de febrero del 2022 hasta el 14 de marzo. Esto incluye el desarrollo de los exámenes, la calificación, el mostrado que se hace de los exámenes y los diferentes otorgamientos que se hacen. El último otorgamiento culmina el 14 de marzo del año 2022. Paralelamente a esto, como conocemos, hay un grupo de estudiantes que se han matriculado en los colegios universitarios, que han estado en estos momentos inactivos a partir de la propia dinámica de la pandemia. Pero que estos estudiantes, cuando los que van a hacer exámenes de ingreso van a su preparación, los estudiantes que están matriculados en el colegio universitario, que bueno, que en el resto del país tienen unas características y en la Universidad de La Habana tiene otras características, pero de igual manera se van a incorporar de manera presencial a la universidad, van a desarrollar el curso propedético que se había previsto para estos estudiantes que tienen el mismo sentido. Son estudiantes que van a obtener su carrera de manera directa, pero que requieren de una preparación para que sean más exitosos en el primer año. Pero además, también se hace un grupo de actividades que tienen que ver con la formación vocacional, reforzamiento de la carrera, sobre todo en el caso de las carreras pedagógicas, en el caso de las carreras de ciencias agropecuarias, algunas carreras de ciencias técnicas que son deficitarias y que bueno, de alguna manera se han definido, entre otras, que tienen que ver con la política que se ha seguido con los colegios universitarios. Van a estar en ese periodo hasta igual el mes de marzo. En el mes de marzo, los varones, que como esto ya ha sido conciliado con el Ministerio de la Fuerza Armada Revolucionaria, los varones van al servicio militar y bueno, se iniciaría el curso académico 2022 en el 21 de marzo de este año. Ellos empezarían un poquito después que el resto de los estudiantes. El resto de los estudiantes van a empezar el primero de marzo y estos van a empezar el día 21 de marzo. Igual, la carrera que los requieren, en el caso de la carrera de ciencias técnicas, ciencias agropecuarias, naturales exactas, se diseñará por parte de las comisiones de carrera un curso propedéutico con aquellas asignaturas básicas que les hagan falta para poder desarrollar de manera majestuosa. De igual manera, hay un grupo de estudiantes que se van a incorporar aquí a este primer año, que están desarrollando hoy su servicio militar. Y por lo tanto, vienen diferidos con prácticamente un periodo importante alejado de la docencia. Y además, los estudiantes que van a empezar este primer año también han tenido un 11 grado influenciado por la pandemia y han tenido un 12 grado también influenciado por la pandemia. Por lo tanto, esto sería una especie de nivelación para que ingresar, para que comience su carrera con unas mejores condiciones. Gracias por ver el video.